El domingo pasado, escuchábamos en el Evangelio aquella escena tan importante de Jesús que le encarga a Pedro la misión de ser el principal punto de referencia de su comunidad, de su iglesia. Hoy, en cambio, veremos cómo el mismo Jesús tiene que reñir a Pedro porque el apóstol no entiende ni acepta que el camino de la salvación y de la vida pasa por la cruz. Esta es, en definitiva, nuestra propia historia. Creemos en Jesús, queremos seguirlo, pero a menudo no entendemos ni aceptamos que su camino significa entrega, fidelidad hasta el fin, compromiso y servicio a los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El vivir la vocación cristiana nos hace dar un testimonio del llamado que el Señor nos ha hecho, viviendo la esperanza de una vida nueva, prestando un servicio en la construcción del reino de Dios. Y desde ahí, enseñándonos a vivir como hermanos, la caridad fraterna, que el Señor esté con ustedes. El reconocer nuestros pecados ante Dios y ante el prójimo, nos hace descubrir los criterios de este mundo, que nos apartan del reino de Dios, porque generan idolatrías, que nos amarran, que nos destruyen. Pidamos perdón de nuestros pecados. Perdón, Señor, porque nos duele desprendernos de lo mundano, y no anhelamos los verdaderos valores de tu reino. Perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, porque recibimos al Cristo que está en la Eucaristía, y cerramos las puertas al Cristo que está en lo necesitado, en lo explotado, en el huérfano, en la vida, en el que no tiene trabajo. Perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, si decimos que somos cristianos y vivimos como si no lo fuéramos. Perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. Perdón, que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdón en nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor, y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia, y perseveremos en ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entraré, entraré, entraré a su presencia en libertad. Por su amor, el Espíritu me lleva al trono de la gracia, para adorar. Amén. 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 Y destrucción, por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de apropio y de burla. Todo el día he llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el solo reseco, añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario. Con este, pues, mejor es tu amor que la existencia. Señor, siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Porque fuiste mi auxilio, y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma, y tu diestra me da seguro de apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. Toda la vida del cristiano, dice San Pablo, es la entrega total a Dios como un sacrificio, glorificando su nombre en todas nuestras actividades. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo de los Romanos Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa, agradable de Dios. Porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Aleluya, 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 la diestra del Señor ha hecho prodigios, la diestra del Señor me ha salvado. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes, para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, 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 aleluya. Jesús anuncia la proximidad de su pasión y muerte Y declara a sus discípulos que si quieren seguirlo Tendrán que cargar ellos también su propia cruz Que el Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos Que tenía que ir a Jerusalén Para padecer ahí mucho por parte de los ancianos De los sumos sacerdotes y de los escribas Que tenía que ser condenado a muerte Y resucitar al tercer día Pedro se lo llevó a parte Y trataba de disuadirlo diciéndolo No lo permita Dios, Señor Eso no te puede suceder a ti Pero Jesús volviéndose a Pedro le dijo Apártate de mí, Satanás Y no intentes hacerme tropezar en mi camino Porque tu modo de pensar no es el de Dios Sino el de los hombres Luego Jesús dijo a sus discípulos Dios, el que quiera venir conmigo Que renuncie a sí mismo Que tome su cruz y me siga Pues el que quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida por mí La encontrará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero Si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre Ha de venir rodeado de la gloria de su Padre En compañía de sus ángeles Y entonces le dará a cada uno Lo que merecen sus obras Palabra del Señor El vivir en nuestra vocación como cristianos Nos hace responder al llamado Que Jesús nos hace Para seguirlo Y como ese seguimiento Va a ser esperanza de vida nueva Por el servicio Por el compromiso Por la entrega de cada uno Como cristiano El Salmo Nos habla De esa relación nuestra con el Señor Y como Deseamos Profundamente esa relación Señor Tú eres mi Dios A ti te busco De ti sediente De ti sediente está mi alma Señor Todo mi ser Te añora Como el suelo reseco Añora el agua Esa imagen que presenta El Salmo Nos hace descubrir Como en la vocación Buscamos Esa relación de plenitud Con el Señor Añoramos Añoramos Esa relación Y desde ahí Todo nuestro ser Va Respondiendo Al llamado de Dios Y al responder Vamos construyendo Los signos Del reino de Dios El texto del profeta Jeremías Nos habla De su vocación Me sedujiste Señor Y me dejé seducir Fuiste más fuerte que yo Y me venciste De esta manera El profeta describe Su relación con Dios Su relación Que es intensa y profunda Pero también habla De las consecuencias De su vocación El profeta es El asmerreir de todos Día tras día Se burlan de él Ha anunciado Violencia y destrucción Y dice Por anunciar La palabra de Dios Me he convertido En objeto de oprobio Y de burla Todos los días Jeremías Sabe Que el llamado Es de Dios Y que él responde A ese llamado Pero muchas veces No ha querido Responder Y dice Había en mí Como un fuego ardiente Encerrado en mis huesos Y yo me esforzaba Por contenerlo Y no podía Esa presencia De Dios Estaba Hasta lo más profundo De su ser Hasta sus huesos Que se consumían Como se consumen Por el fuego Desde ahí Jeremías Vive su vocación Y las consecuencias De aceptar La misión Que Dios Le ha encomendado En favor Del pueblo de Israel Con todo Y las consecuencias Desastrosas Para su persona El texto El texto del evangelio Nos habla De la misión De Jesús Y Jesús Les anuncia A los discípulos Las consecuencias De la misión El hijo del hombre Va a padecer mucho Por parte de los ancianos Los sumos sacerdotes Y los escribas Va a ser condenado A muerte Pero va a resucitar El tercer día Pedro Trata de disuadirlo Trata de apartarlo De ese camino Y Jesús le dice Apártate de mi Satanás No intentes Hacerme tropezar En mi camino Porque tu modo de pensar No es el de Dios Sino el de los hombres San Pablo lo dice No se dejen transformar Por los criterios De este mundo Cuando les escribe A los cristianos De Roma Los criterios De este mundo La manera de pensar De este mundo Hace que Nos apartemos De vivir el evangelio Y de responder A lo más profundo En esa relación Que el Señor Nos pide Muchas veces Las idolatrías De este mundo Marcadas Por el abuso Del poder De la riqueza De los placeres De la lujuria Hace que el hombre Se amarre Y se aparte Del camino Del Señor Por eso Jesús les dice El que quiera Ser mi discípulo Que venga conmigo Que renuncie a sí mismo Que tome su cruz Y me siga Y hace la pregunta De que le sirve A uno Ganar el mundo Entero Si pierde su vida Y que podrá Dar uno A cambio Para recobrarla El madurar La vocación Hace que Demos una respuesta Que nos transforme Que nos libere Y dice San Pablo Ustedes son Una ofrenda Viva Santa Y agradable A Dios Ustedes son Los que hacen El verdadero culto A Dios ¿Por qué? Porque a través De la oración A través De la práctica Del Evangelio Saben distinguir Cuál es la voluntad De Dios Lo que es bueno El vivir así El llamado Que el Señor Nos hace Nos hace Profundizar En nuestra experiencia En nuestro servicio En las respuestas Que hemos dado Para desde ahí Corregir Madurar Y fortalecer Con la gracia De Dios El camino De una vida nueva Siguiendo a Jesús El que quiera Venir conmigo Que renuncie A sí mismo Nos ponemos de pie Oremos Hermanos A Dios Nuestro Padre Que nos ha congregado Y pidamos Por ustedes Por sus familias Para que al vivir La vocación cristiana Demos testimonio Del amor de Dios A nuestras peticiones Vamos a contestar Escúchanos Padre Por la iglesia Por todos los que En el mundo entero Queremos seguir El camino de Jesús Con fidelidad Oremos Escúchanos Padre Por los pobres Y enfermos Por los humillados Y los perseguidos Por todos los que Comparten más de cerca El dolor de la pasión Y la cruz Oremos Escúchanos Padre Por los gobernantes Y los políticos Por los responsables De la economía Por los trabajadores De la administración pública Oremos Escúchanos Padre Por nuestros familiares Y amigos Que no creen en Jesucristo Oremos Escúchanos Padre Por nosotros Por nuestras familias Por nuestros amigos Por nuestros compañeros Por nuestros compañeros De trabajo O estudio Vivamos nuestra vocación Verás que lo que Hoy te pedimos Nos haga responder Al llamado Que nos ha hecho Por Cristo Nuestro Señor Pueden sentarse En este mundo Que Cristo nos da Hacemos la ofrenda Saber que estará Saber que estarás Partiendo a los pobres Partiendo a los pobres La sed de todos los hombres La pena y el triste llorar El odio de los que mueren sin fe Cansados de tanto luchar En la patena de nuestra oblación Acepta la vida Señor Saber que estarás Saber que estarás Partiendo a los pobres Tu paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres Tu paz Oremos hermanos Para que este que es nuestro sacrificio Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Estos dones que te presentamos Idealiza en nosotros Con el poder de tu Espíritu La obra redentora Que se actualiza en la Eucaristía Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y fuente de salvación Darte gracias Y alabarte Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Quien compadeció De la extravía de los hombres Quiso nacer de la Virgen Muriendo en la cruz Nos libró De la muerte eterna Y resucitando Nos dio una vida nueva Por eso con los ángeles Y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo En el cielo Santo es el Señor Santo, santo Santo, santo En el cielo Santo es el Señor Gloria a Dios del universo Gloria a Dios aquí en la tierra Paz y amor entre los hombres Gloria, gloria a Dios Santo, santo En el cielo Santo es el Señor Santo, santo En el cielo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor y fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dando gracias Lo partió Y lo dio a los discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dando gracias De nuevo Lo pasó a los discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Hermanos Este es Cristo Sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Benedicto Con nuestro obispo Rafael Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Pidamos por ustedes Por sus familias Por sus necesidades Pidamos por el Padre Jorge Torres Por el Padre José Luis García Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De los que han muerto En tu misericordia Admítelos Vamos a contemplar La luz de tu rostro Y ten misericordia De nosotros Para que con María La Virgen Madre de Dios Con San José Los apóstoles San Agustín Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos El enseñarnos A vivir Como hermanos Nos hace ser testigos Del llamado Que el Señor Nos hace Hagamos la oración Juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdonan nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concedenos la paz Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Aguardemos la venida De Jesucristo Que es nuestra esperanza Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tomes en cuenta Nuestros pecados Sino la fe Que nos congrega Conforme a tu palabra Concédenos La paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este con ustedes Como hermanos Dense un signo de paz Al Cordero de Dios Que nos vino a salvar Yo le pido perdón Y le pido la paz Al Cordero de Dios La paz es contigo La paz es contigo Que nos vino a salvar Yo le pido perdón Y le pido la paz Al Cordero de Dios La paz es contigo Que nos vino a salvar La paz es contigo Dichosos los invitados Al Banquete del Señor Se va a hacer La segunda colecta Para ayudar A los pueblos de África Que están sufriendo El hambre Son cerca de 12 millones De personas africanas Que están muriendo de hambre Y los obispos Unidos a Los obispos de África Hablan de esa urgencia De la caridad cristiana Y de la solidaridad Para con ellos Para que procuren Ayudar con generosidad Con plena disposición Nos acercamos A recibir el cuerpo de Cristo Él será fuerza Para seguirlo Y ayuda para renunciar A nosotros mismos Tomando la cruz De todos los días Para hacer su voluntad Amén Amén Amén. 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 Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus santos me alabe por los siglos de los siglos. Gracias. 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 Gracias.